Por estos días la guerrilla del 30 frente de las FARC ha estado molestando en la vía Cali-Buenaventura. Ayer en la mañana, así como hoy, se efectuó un leve hostigamiento a un grupo de uniformados. El comandante de la policía de Buenaventura ha manifestado que el caso debe de ser restado de importancia y no pasó a mayores según él afortunadamente. En las últimas horas se presentó un hostigamiento en el sector de Cisneros, zona rural de Buenaventura, donde una patrulla de la policía fue atacada por sujetos desconocidos quienes dispararon en repetidas ocasiones en contra del vehículo desde la montaña. Según el comandante de la policía, coronel Oscar Gómez, la situación no pasó a mayores y las autoridades lograron recuperar el control en la zona. A las 5 y 10 de la mañana nos reportan un hostigamiento por espacio de 5 o 10 minutos desde la parte alta de la montaña a las unidades de la policía que están acantonadas en el corregimiento de Cisneros. Sin embargo, no pasó a mayores. En el hecho no se resultaron uniformados ni civiles heridos. Las autoridades se encuentran en la zona tratando de hallar a los responsables de la situación, quienes al parecer serían integrantes del 30 frente de las FARC. Del primero al quince de agosto, inscríbete en el concurso modelo Viva Buenaventura, categoría infantil y adulto. Solo debes diligenciar el formulario que encontrarás en el punto de información del centro comercial. Participa en modelo Viva Buenaventura y sé la imagen de tu centro comercial. El presidente del Consejo Municipal, Timoteo Ruiz, explicó a este medio de comunicación por qué no fue aprobado el proyecto presentado por la administración, la estampilla Pro Bienestar del Anciano, el cual fue devuelto a la alcaldía. El proyecto que beneficiaría a los ancianos del puerto no llegó ni a primer debate en el pasado periodo de sesiones del Consejo Distrital. Según el presidente de la corporación, a la iniciativa le hacían falta varios documentos de soporte, por lo que no pudo ser debatido en la plenaria. El Edil también aseguró que en ningún momento se trataba de tintes políticos y que el proceso no podría continuar debido a que la documentación es indispensable, pues era la que demostraba la estadística de las personas que serían beneficiadas, la inversión anual que se requiere para solventarlo y la proyección presupuestal. A este proyecto nosotros, los de la comisión, le hizo la solicitud, aquí ustedes lo pueden ver, aquí está la solicitud, está con fecha, el proyecto se erradicó el día 11 y el día 16 de junio, como aquí aparece, la presidenta y vicepresidenta de la comisión de presupuesto hicieron el requerimiento a esta documentación que hicieron llegar a esta documentación que al respecto yo voy a leer. Proyección presupuestal de recaudo por año, proyecto de inversión por año, impacto fiscal del proyecto de acuerdo, población beneficiaria del acuerdo a niveles de SIDBEN, estadística de los centros vida y de los centros de bienestar del anciano en la municipalidad, relación y monto del aporte de las entidades con las que existen convenios interinstitucionales, y concepto jurídico del proyecto de acuerdo. Aunque el proyecto no cursó en el periodo anterior, el presidente del consejo aseguró que no está hundido del todo, por lo que en cuanto la administración distrital envíe la documentación, podrían entrar entre los proyectos a estudiar el próximo periodo. Esta documentación es muy valedera dentro de este proyecto, nosotros sin tener estos soportes no podíamos darle primer debate a este proyecto, sabemos que vamos a jugar con una plata, esa es plata del Estado, nosotros no podemos ir, sí, el proyecto es bueno, es beneficioso, pero tampoco podemos pasar por encima de la ley. El proyecto de estampilla para los ancianos beneficiaría a las personas de la tercera edad del puerto y además promovería la construcción de nuevos sitios para albergarlos. Gracias a la primación de gases de occidente me gané un apartamento. La señora Livia Marina Alegría es la feliz ganadora de un apartamento que sorteó gases de occidente entre todos los usuarios del Valle y el Norte del Cauca que estaban al día en el pago de su factura de gas natural. Usted también puede ser el feliz ganador pagando la factura al día. El próximo sorteo de la Premiatón será en diciembre de 2012. Gases de Occidente mejora la calidad de vida de sus usuarios. Gases de Occidente, tu conexión con una vida mejor. La semana pasada se llevó a cabo el primer sorteo de la promoción de Super Astro en Buenaventura que entrega televisores LCD a los ganadores. Una promoción apoyada por Gane Buenaventura que en efecto entregó el premio a la ganadora. La señora Gladys Ocoró Torres es la feliz ganadora de uno de los tres televisores LCD que está entregando Gane Buenaventura con la promoción del Super Astro. El sorteo se realizó el pasado 30 de julio en la sede principal de Gane y hoy la favorecida reclamó su premio. Gracias a Dios y a Puestas Unidas porque sí cumplen lo que prometen. Así como ella, usted puede ganar los otros dos televisores que serán sorteados en agosto y septiembre. Solo debe enviar los formularios no ganadores de Astro Sol o Astro Luna iguales o mayores a dos mil pesos para que de esta forma este llamativo premio pueda estar en la sala de su casa. En Gane Buenaventura, si paga apostar. En Gane Buenaventura, si paga apostar. Calle la Virgen, parte alta, al lado del Templo Adventista en el segundo piso. El noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve.